Y el tema de hoy se llama lo nuevo por hacer, lo nuevo por hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aprendíamos la semana pasada que a través de Jesucristo lo nuevo ya llegó. Ya está lo nuevo. Porque muchas veces no vemos cosas nuevas en nuestra vida porque lo nuevo está por hacer. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida pero que a nosotros nos toca hacer. Por ejemplo le dijo a Josué, sé esforzado y sé valiente. Vamos, hay un plan perfecto para tu vida pero el esforzado y valiente debe de ser tú. A ti te toca y le vuelve a repetir, sé esforzado y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Hoy vengo a decirte, seamos esforzados y valientes. Dios está con nosotros pero Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Sí señor, viene lo nuevo para mi vida, sí pero hay cosas que tú tienes que hacer para que lo nuevo se manifieste. Y le dijo a Moisés, tú irás y libertarás a mi pueblo. Ve con Faraón, díselo. ¿Cómo voy a ir yo señor? ¿Cómo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Él no había entendido lo nuevo que Dios quería hacer en él primero y luego a través de él. Pero no dice voy a ir yo con Faraón. No, no, no. Vas a ir tú. Tengo algo nuevo para ti que nunca antes se ha visto en la humanidad. Pero yo no voy a hacer la parte que a ti te toca hacer para que lo nuevo se manifieste en ti y a través de ti. Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Somos nosotros los que tenemos que hacer para que cosas nuevas también se manifiesten. Señor haz lo nuevo. Sí, lo nuevo está listo para ti. Pero tú tienes que hacer tu parte. Dios podía destruir de una vez a Faraón y libertar al pueblo. Pero quería dejar un claro ejemplo. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestra vida porque tenemos un padre grande y él ya es grande. Pero quiere ver hijos que deseen que sucedan cosas grandes a través de su vida. Por ego no. Para que el Dios grande se refleje en nuestra vida y podamos decir No hay nadie como mi Dios. No hay nada que pueda detener a mi Dios. Dios está con nosotros. Dios es bueno. Dios es fiel. Entonces dile al que está a tu lado. Estoy listo. Otra vez. Estoy listo para hacer cambios para lo nuevo. Tú que nos estás viendo en línea. Escribe estoy listo. Estoy lista para hacer cambios. Para recibir lo nuevo. ¿Está listo usted? Vamos con el primero. Yo quiero darle cuatro principios que estoy seguro que van a ser prácticos para nuestra vida. Que los vamos a poder poner en práctica hoy. ¿Te parece? Vamos con el primero. Dominio propio. ¿Queremos ver lo nuevo de Dios? Necesitamos dominio propio. Mira lo que dice su palabra en Proverbios capítulo 25 y verso 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Ya vio lo que dice su palabra? Como ciudad sin defensa y sin murallas es cuando no sabemos dominarnos. Cuando no hay dominio propio en nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que constantemente somos atacados. Y que una de las mayores defensas es el dominio propio. Dios ayúdame. Sí, pero al final el que decide eres tú. Vas a ser atacado. Van a venir las tentaciones. Va a venir todo aquello que no quiere que lo nuevo de Dios se manifieste a tu vida. Y necesitamos ejercer dominio propio. O seremos un año más como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene protección. Entonces Dios nos dice yo quiero protegerte. Yo quiero cuidarte. Pero muchas veces el mayor problema somos nosotros mismos. Pero ¿cómo te guardo de ti mismo? Por eso es que el pueblo de Israel, uno de los mayores problemas, ¿cuál fue? ¿Que Faraón liberara al pueblo de Egipto? No. ¿Que Dios enviara plagas? No. Y más endurecía el corazón. Es más, el que lo endurecía era Dios. Lo voy a endurecer más. Otra plaga. Lo endurezco más. Los deja ir. Lo endurezco más. Los persigue. Abro el mar. Es que tenemos un Dios todopoderoso. O sea, no son las batallas que Dios pelea por nosotros. Dios las va a pelear. Esas las tenemos garantizadas. Pero en el desierto. Hay una tierra prometida. Mejor nos regresamos. Los ajos y las cebollas. ¿Para qué nos trajiste? Murieron en el desierto. ¿Cuántos entraron? Dos. ¿Por qué? Porque la batalla más grande no es la que Dios pelea por nosotros. Es la que tiene que pelear en nosotros. Esas sí son las más difíciles. Difícil vencer a Faraón. No. Pero que su pueblo permitiera que Dios hiciera la obra en ellos. Esa sí fue difícil. Vencer a Faraón no. Abrir el mar no. Pero a veces lo difícil es esa batalla interna que nosotros tenemos. Entonces constantemente somos atacados. Necesitamos este año tener esa muralla. Y el dominio propio es una de ellos. La falta de dominio propio nos afecta a nosotros y a toda nuestra familia. Proverbios 16.32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorear en hebreo significa reinar, gobernar, tener poder sobre. Gobernar. Cuando me preguntaban ¿y por quién votamos? Digo mira el voto es personal, pero solo un consejo. Debemos de escoger a alguien que pueda gobernar su vida. Pero si no puede gobernar su vida, la de su familia menos un país. No, pero qué lindo lo que dice. No, observa su vida. Este año debemos proponernos todos, incluyéndome yo. Gobernarnos a nosotros mismos. A veces mi problema es más grande que yo, pero no más grande que mi Dios. Y tengo que tener el dominio propio de seguir creyendo en Él, de no tomar decisiones fuera de Él. A veces nos tenemos que dar órdenes a nosotros mismos. Difícilmente, escúcheme, podremos bendecir a otros si no podemos dirigirnos nosotros mismos. Yo a veces amanezco y digo, ¿y al gimnasio no? Pero me veo al espejo y le digo, vas, no me andes con babosas. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Yo mismo me tengo que dar órdenes. Porque tenemos que aprender a gobernarnos. Pero qué importante lo que dice aquí. Miren, el que aprende a gobernarse es el que se enseñorea de su espíritu. Es más importante que el que toma una ciudad. Si yo te dijera, miren, tal persona fue la que salvó su ciudad. ¿Usted se imagina lo que sucedería? Todos le aplaudirían. Dice, eso no se compara con el que gobierna su espíritu. Es más valioso en el cielo, dice. Cuando decimos no, a lo que debemos decir no. Cuando decimos sí, a lo que debemos decir sí. Dios forma eso en nosotros. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. Nos habla de un liderazgo. Para que nosotros podamos crecer. Si Dios nos forma en ese liderazgo. Pero si no somos los líderes ni en nosotros mismos. Debemos de tener dominio propio. Y el que está a tu lado es tiempo de dominio propio. Escribe ahí en el chat, es tiempo de dominio propio. Si no me va a decir, pastor, y lo nuevo. Y gritamos infelices, ¿y qué onda? Hay principios que nos van a bendecir. Gobernar con los principios que Dios tiene establecidos en su palabra. Eso debemos de hacer. Segunda de Timoteo 1.3 dice. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. De que sin cesar noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. O deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que el espíritu de cobardía y de temor apaga un avivamiento. El espíritu, escucha esto, de dominio propio es algo que mantiene el avivamiento. ¿Por qué se han terminado los grandes avivamientos? ¿Porque no hay presencia de Dios? ¿Porque no hay palabra de Dios? ¿O por falta de dominio propio? Por falta de dominio propio. Palabra no ha hecho falta, pero yo puedo decidir por falta de dominio propio, algo que afecte mi vida, la de mi familia y la de todo el ministerio. Entonces dice, ten cuidado. El dominio propio. Debemos de ejercer dominio propio. El dominio propio le dice sí a la oración que da vida al avivamiento. Entonces decimos, ala, yo quisiera ver una iglesia en avivamiento, si nosotros somos la iglesia. Aquí cada uno de nosotros somos responsables del don de Dios y de avivar el fuego en nuestra vida. Somos responsables, no solo soy yo, es una relación personal con Dios. Eso lo necesitamos. Dominio propio. Hay cosas que sabemos que nos hacen daño. ¿Qué debemos de decir? No, voy a ejercer dominio propio para lo nuevo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuánto nos ha costado a veces con el dominio propio? Ahora con la dieta. Dominio propio. Entre más dominio propio ejerzamos, menos milagros necesitamos. Menos milagros. Ya te dijeron que el colesterol está alto. Por mucho está mal en diciembre. ¿Qué tienes que ejercer? Dominio propio. El no de Dios es el sí para nuestras vidas. Pero Dios no va a decir no por nosotros. Nos da libre al bendigo. Tenemos que tener dominio propio. Yo quiero darte un pequeño ejemplo. Hola, Nala. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Nala? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está mi princesa hermosa? Sos una princesa hermosa. Yo te tengo una galleta, Nala. Sí, ya saludo a todos. Sí. Va. Sit, 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 sit. Plats. Mira la galleta, qué deliciosa. No, 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 no. Plats. Plats. Mira, mira lo que tengo para ti. Plats. Ok. Te voy a poner la galleta aquí. No, no se la puede comer todavía. No. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. No. Ah, ah. No. 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 Cómasela, cómasela. Muy bien. Muy bien. A ver, párese, párese. Sit, 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 sit. Give me five. Give me five. Ok, beso. Give me five. Ey, ey, Nala, no, ya la galleta ya no. Give me five. Give me five. No, ve. Nala. Sit, 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 mi amor. Ya no. Give me five. Give me five. Eso. Muy bien. Bye, diga. Bye. Bye. A Nala no le dimos de comer ahora. O sea, viene, está cachorra. Usted sabe lo que es para ella esa galleta. ¿Sabe qué hicimos? Se la envolvimos en jamón toda la mañana. Para que oliera más a jamón. O sea, ella estaba enloquecida con el olfato que tiene. Pero, ¿qué le dije? No. Ahora come. Ella está desarrollando dominio propio. Que aunque tenga hambre, le dijeron que no. Algo así debemos de desarrollar. Eso crea una muralla. Ey, no. Pero, ¿qué linda esa mujer? Sí, pero no es la tuya. Usted se va a acordar. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Esto es lo que no se le va a olvidar. Ey. No. El diezmo no es tuyo. Y usted lo va a dar a novia. Ah, ah. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor. No te, no toques lo que es mío. Aunque todo es mío. Pero quiero que disfrutes. Y yo soy el que a ti te doy. Pero con bendición. Con bendición. No, no va a entrar avaricia en tu corazón. No, ah. Dominio propio. Me subí 25 libras. Pero hay oferta en Taco Bell. No, ah. No, ah. No, ah. No, ah. Pero tú me sanas. Y yo te sano. Pero una vida saludable depende de tu dominio propio. Último tamalito. No, hombre. Si vamos a cuánto de enero. Ah. Usted va a estar como la nala. Ah, ah. O sea, yo me imagino algunas esposas hoy con sus maridos. Ah, ah. ¿Para qué fuimos a la iglesia o ir a esa? Ah. Yo sé que en Nala no se le va a olvidar. Pero sobre todo el dominio propio. El dominio propio. O sea, hoy una perrita nos dijo. Miren. Yo no tengo el espíritu que ustedes tienen. Porque ustedes son una creación privilegiada. Pero les puedo enseñar de dominio propio. Voy a actuar como siempre actúo. Dominio propio. Es que se me atraveso. Aunque tenga la razón. Ejerce dominio propio. Es una muralla. Es una protección. ¿Vamos bien ahí? Segundo principio. Nuevos consejeros. Nuevos consejeros. ¿Cuántos creen que necesitamos nuevos consejeros? Yo quiero que usted le ponga bastante atención. Ok. En Proverbios 15.21 dice su palabra. Que en la multitud de. ¿En la multitud de qué? Dígalo fuerte. ¿En la multitud de qué? No dice así. Pero así lo hemos grabado. En la multitud de consejeros. No consejos. Está la sabiduría. Ese es el problema. Nosotros buscamos multitud de consejos. Sin ver el fruto del consejero. Nosotros lo que hemos de buscar es multitud de consejeros. Quiere decir. La Biblia te está diciendo. Busca multitud de consejeros. Para que te den un consejo. ¿Qué tiene que tener un consejero? Fruto. En lo que te va a aconsejar. Entonces yo voy con alguien. Yo digo. Bueno. Estoy amargado. Y vas a pedir con un consejero que está amargado. ¿Cómo están los amargados? Que te quiero contar. Igual de amargado. Buscaste consejo en un consejero que no debías. Solo te va a alimentar más la amargura. Y te va a dar razones. Que te va a decir. Está bien. En que estés amargado. Qué fuerte lo que te hicieron. Voy a buscar un consejero herido. Y yo estoy herido. Te va a dar consejos. Para seguir alimentando tus heridas. Y aplaudiendo tu conducta. No. Tú tienes que buscar un consejero. Que podamos llegar delante. Y decirle. Mira. Estoy angustiado. Tengo una herida. Tengo este problema. Ya se imagina. Alguien. Por ejemplo. Que viene aquí a la iglesia. Y. Ah. Yo creo que me voy a ir de la iglesia. A vos. Y por qué. Mira. Mira. El que. El servidor. Mala cara. Me hizo. Ah. Y no sé. Creo que la palabra. No está llegando a mi corazón. Como que. Yo estoy a otro nivel. En esto. Algo más profundo. Si. Así se pone. Si. Nosotros haríamos una serie. De Netflix. En las iglesias. Oh. Serían nada. Las que salen. Pues. Ah. Ya iríamos por la temporada 20. La casa de papeles. Sería nada. Ah. Sí. 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 Y entonces se encuentra otro. Tener razón. A mí también me han saludado mal. Sí. Y tener razón. Como la palabra como que le faltaba. Ahora. Sí. Usted necesita un consejero. Que usted sepa que tiene fruto en su vida. Y que usted esté dispuesto a escuchar. Algo contrario a lo que usted quiere que le digan. Y que usted llegue y le diga. Mira. Fíjate que. El servidor me saludó mal. Creo que. Ya no está entrando la palabra. Usted necesita un consejero que le diga. Mira. Déjate babosas. ¿Sabes por qué? Porque tal vez no te dé una sonrisa al que vino a servir. Pero. Tal vez no era su mejor día. Pero por lo menos está sirviendo. Porque también es humano. Y la palabra. Todo aquel. Que es como un niño. Le pertenece al reino de los cielos. Vos cuando dispones tu corazón como niño. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Lo que pasa es que has endurecido tu corazón. Lo que pasa es que. Ah. Esos consejeros. Te llevan a otro nivel en tu vida. No te dejan ahí. A veces cuando me piden cita. Mira pastor. Necesito un consejo. Ok. ¿En qué te puedo servir? Dios me dijo. Ya no te consejo. Porque ya lo que me estás diciendo. Es que no vas a recibir el consejo. Porque Dios te dijo que está sobre mí pues. O ya me estás manipulando para la respuesta que quieres oír. Porque Dios te dijo. Y que raro le digo. Porque si soy tu pastor. Por algo Dios me puso siendo tu pastor. O tu líder. O alguien que te guíe. Siempre busca consejeros. Consejeros con fruto. No que tengan las mismas áreas que no has podido superar. No que alimenten lo que tú quieres oír. Que alimenten. Escucha esto. No que alimenten lo que tú quieres hacer. Que te alimenten lo que debes hacer en la vida. Sí, vos tenés razón. Seguí así. No. Necesitamos multitud de consejeros. Escucha lo que dice. Los planes son frustrados donde no hay consejo. Más con multitud de consejeros se realizan. ¿Qué nos está diciendo? Los planes de Dios. Los planes que tiene para nosotros son qué. Son de bien. La primera fila. No sé qué le pasó. Esos primeros planes son de qué. De bien. Los planes de Dios. Son más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. Aún nos dicen. Miren. Así como son los cielos de altos. Así son mis pensamientos. Los pensamientos de ustedes son muy bajos. Los planes de ustedes son muy bajos. ¿Qué nos está diciendo? El problema no fueron los planes. Los planes son frustrados. Donde no hay consejo. Más con multitud de consejeros. Que está diciendo. Miren. El problema no fueron los planes nuevos. Es que fueron frustrados. Porque no fuiste con un buen consejero. Y no te dieron un buen consejo. Y los planes se terminaron. Yo vengo a decirte que Dios tiene buenos planes. Y uno de los mejores consejeros que vas a encontrar. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero debo de hacer tal cosa. Miremos la palabra de Dios. Entonces no es que el plan sea malo. Que faltaron consejeros. No sea que un consejo. Un consejo puede sacar a flote tu vida. O puede hacer que tu vida se hunda más. A veces no buscamos consejos. Buscamos aprobación. En lo que está mal en nuestra vida. Sabe que nuestra cultura es no buscar consejo. Porque buscar consejeros. Es sinónimo de debilidad. Ay no. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de ti? Que eres tan humano como todos. Es que si. Ah no voy a mostrar debilidad. No. Vas a mostrar humildad. Que necesitas un consejero. Yo he veces preguntas que me hacen. El hijo mira. Yo voy a pedir un consejo. A un buen consejero. Que tiene fruto en esto. Y siempre le pido y busco consejeros. Que van adelante mío. Que silencio el que hay hoy. Verá. Hoy no es así. ¿Qué hay? Pero estoy seguro que te va. A bendecir. Esta palabra nos va a bendecir. Son herramientas valiosas. Amén. Lo tercero. Necesitamos nuevas decisiones. Nuevas decisiones. Lo nuevo por hacer. Nuevas decisiones. La fe no es la expresión de una emoción. Es la convicción de una creencia. Y una decisión. Escriban los que están en línea. Nuevas decisiones. Nuevas y buenas decisiones. Escribe ahí en línea. Si estás participando aquí en el servicio también. Yo decido creerle a Dios. Deuteronomio capítulo 30 y verso 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos. De la decisión que tomes. ¿Quién la toma? Nosotros. Ahí si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer. Y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Para tu vida. Ahí está la clave. Es la decisión que tomes. La decisión que tomes. Porque yo te recomiendo que escojas la vida. Eso sí. Yo voy a llamar al cielo y a la tierra como testigo. Para que después no me digas que no te dije. No vayas a decir después que no te dije. Tienes que tomar una decisión. Yo te recomiendo que escojas el bien. Escoge el bien. Y dile a la persona que está a tu lado. Es tiempo de decisiones. Los que están en línea. Es tiempo de decisiones. Yo sé que Dios nos está hablando a nuestra vida. Que es tiempo de tomar decisiones. Pero dice. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer. Y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. ¿Cuántos se quieren comprometer firmemente? Firmemente. Firmemente. Sólidos. Firmes en el Señor. Dice. He pactado con Dios. Mis decisiones tienen que ser diferentes. Sabes. Tus decisiones empiezan a cambiar. Vienen las tentaciones. Y como tu decisión es firme en el Señor. Y estás ejerciendo dominio propio. Tus decisiones cambian. Tus decisiones cambian. Te dejas aconsejar por la palabra de Dios. Aquí el consejero es Dios. Entonces puedes decidir no. O puedes decidir sí. Yo escojo la vida. Entonces por más tentaciones que vengan a tu vida dices. Ala. Dices ¿qué? No. Entonces tenemos que tener nuevas decisiones. Firmemente en el Señor. Esa es la clave para tu vida. Porque a veces justificamos nuestras malas decisiones. ¿Cuántos hemos tomado malas? Yo he tomado pésimas decisiones a veces. Que hoy yo. Pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Sabe por qué? Porque he metido el corazón. Creyendo que es misericordia. Y lo que hice fue tener tolerancia. Me acuerdo una vez que le presté un dinero a alguien. Y eran unos ahorros que yo tenía. Pero de veras yo dije bueno está bien. Y se los di. ¿Y qué? Pues lo perdí. Entonces voy con el Señor. Escuche esto. Escuche lo que el Espíritu Santo me dijo. Señor ¿por qué perdí esto? Si me dio lástima. Lo hice por un bien. No hice nada malo ayudar a alguien. Y me contestó lo siguiente. Ten cuidado me dijo. Ahora guíate por la palabra para tomar una decisión de esas. Nunca le des a un pródigo. O terminarás comiendo algarrobas como él. Y perderás lo tuyo. Nunca te metas en ti un pródigo y yo. Porque terminarás comiendo algarrobas con él. Dije Dios. O sea que este. Él ya se iba a acercar a Dios. Y yo le interrumpí eso. Sí. Te apareciste como con la cajita feliz de Mac. Imagínese. Si le dan al hijo pródigo. Comía algarrobas con los cerdos. Era lo más despreciable. Y le aparece alguien con un bufé. Se queda una su semana más. Pero como ya no recordó. ¿Sabe por qué? Porque el hijo pródigo decidió mal. Y ten cuidado no seas tú. Al que lo arrastren por la decisión. Que alguien más ha tomado mal. Te vas con ella. Sé guiado por Dios. Debemos ser generosos por supuesto. Pero sé guiado por Dios. Y no por tus emociones. No sea que te metas entre un pródigo y Dios. Y tú salgas ahí. Yo soy mejor que tú Dios. Yo le voy a dar. No te metas. Está a punto de venir hacia mí. Y tú solo le darás para unos días. Pero yo soy el Dios que va a transformar su vida. Y le daré. Siempre. Le proveeré. Siempre. 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 Dice su palabra. Yo quiero mencionarte algo que vivió Pablo cuando estuvo el naufragio. Pero que es algo muy válido en las escrituras. Y que nos va a servir mucho hoy. Mira lo que sucede en esta decisión en el verso 12. Si me ayudas ahí. En Hechos 27.12. Y siendo incómodo el puerto. ¿Cómo era el puerto? Incómodo. El puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar también de allí. No importa. Mira. Nunca decidas porque la mayoría decidió. Tú decide en base a lo que Dios dice. No nos dejemos llevar por el montón. Vos escribieras que todos dicen. Yo no sé lo que todos dicen. Pero yo voy a leer lo que Dios dice. Voy a leer lo que Dios dice. La mayoría acordó zarpar también de allí. Por si pudiesen arribar a Fenice. Puerto de Creta. Que mira al nordeste y sudeste. E invernar allí. ¿Quién les dijo que no zarparan? Pablo. Pero Pablo iba preso. A Pablo no le hicieron caso. Porque dice que el lugar era incómodo. Escuche esto. En lugar de quedarse en el lugar incómodo. Que no les gustaba. En el lugar incómodo decidieron irse al lugar que los destruía. No decidas en el lugar incómodo de tu vida. Espera en Dios. Ora a Dios. Porque ahí es cuando tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Pero el puerto era incómodo. Sí, pero naufragaron después. Preferible lugar incómodo con Dios. Que el lugar que aparentemente es cómodo sin Dios. En el desierto, pero con Dios. Estoy pasando por un momento de angustia. Dios es el que te levanta de la angustia. No, no, no tomes decisiones a la ligera. Dice aún la Biblia en el día malo. Hay temporadas malas. Hay días malos. Ahora, el problema no es el día malo. El problema es lo que decidimos en el día malo. No decidas en el día malo. Por ejemplo. ¿Cuántos están casados aquí? Y me imagino los que nos están viendo en línea también. ¿Te peleaste? ¿Fue un día malo? ¿El problema fue el día malo o todo lo que le dijiste en el día malo? O lo que nos dijeron en el día malo. Y tres años después, ¿te acordás lo que me dijiste? Sí, sí, sí. Porque dañaste a alguien en el día malo. No decidas en el día malo. Tú no decides por lo que estás viviendo. Tú decides por lo que estás creyendo que Dios es capaz de hacer en tu vida. No decidas a la ligera. Aunque el día sea malo. No decidas a la ligera. No tomes decisiones solo porque estás en el lugar de incomodidad. Porque allí es donde Dios acomoda muchas cosas. El lugar es incómodo. Algo va a hacer Dios en mi vida. No voy a decidir a la ligera. No quiero evadir la sensación del momento incómodo que estoy viviendo. Quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida porque Dios tiene algo nuevo. Dios tenía algo nuevo. Le pasó a Abraham con Agar. La esposa no se esperó. Dios le había dado una promesa. Sara. Iba a decir Nala. Por la Nala, perdón. Es que no me acordaba. Sara. Le dice, no, mira, acóstate con mi sierva Agar. Y después vemos ahí. Trece años atrasó la promesa. Y qué lío en el que se metió. Todo por no esperar. Por el lugar incómodo. Por la sensación. De plano Dios se le olvidó. No, no, no. El plan de Dios es perfecto. Mira, también le pasó a Sansón. Mira lo que dice Jueces 16.4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorec. La cual se llama Dalila. Sansón se enamora de Dalila. Para que Dios envió a Sansón, que su madre era estéril, por cierto. Tenía un gran propósito de terminar con los filisteos. Se enamoró de quien tenía que estar en contra. ¿Ya vio usted eso? Mira la decisión que toma. Se enamora de quien debía de estar en contra. ¿Qué le sucedió en ese momento? Sus decisiones estaban basadas en sus deseos. No decidas en base a tus deseos. Decide en base a tus principios. Dios no me dio a esa mujer, es filisteo. No, no puedo. Punto. Dominio propio. No podía. El destino de toda una nación estaba en riesgo por la mala decisión de Sansón. Estaba en riesgo. ¿Qué iba a hacer en ese momento? Por los deseos. Todos tenemos deseos aquí. Claro. Todos tenemos deseos. Pero debemos de gobernar sobre esos deseos. O sea, aquello que él debía destruir, ahí terminó. Aquello que debía estar en contra. ¿Sabes? A veces queremos que Dios nos proteja. Y con nuestras malas decisiones corremos al enemigo. Dios, protégeme. Dios, guárdame. Pero corres al enemigo. Con tus decisiones. Explícame cómo te puedo guardar y te puedo proteger. Si cada decisión que tomas, corres con el enemigo. Entonces, Dios puede protegernos. Dios puede protegernos. Sí. Pero si corremos nosotros al enemigo. Si corremos esa adicción una y otra vez. Dicen, pero ¿cómo te voy a proteger? Si corres al enemigo que te golpea. Y aún Dios nos protege. Si corres aquello lo cual debes de atacar y derribar. Estaremos atados. Pero Dios tiene algo nuevo. Sí. Pero hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Es lo nuevo por hacer este año. No corramos al enemigo. Dios, protégeme. Pero corres al enemigo. No. Dios, protégeme. Y mi dominio propio va a ser como una muralla. Para proteger mi vida. Qué silencio el caído. Pero es porque están poniendo mucha atención a la palabra. Cuarto principio. Y con este término. Nuevos y buenos hábitos. Salmos 139.23 Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada. Y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Señor, ya no quiero vivir como yo quiero vivir. Yo quiero vivir como tú dices que debo de vivir. Porque tú fuiste el que me creaste y sabes que es lo mejor para mi vida. ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Qué hábitos debo de cambiar? Dice examina mi corazón por favor Dios. Examínalo. ¿Qué hábitos debo de cambiar en mi vida? Porque lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo deseo. Ahora, el deseo de Dios es que Sansón quedara ciego. No. Dalila lo fue envolviendo. Porque el pecado, aquello que te lastima o que nos lastima, nos va envolviendo poco a poco es sutil. Pareciera que es lindo, pareciera que es hermoso. Pero termina siendo una atadura y algo que no permite que lo nuevo de Dios se manifieste. Algo nunca visto. Lo que Dios estaba haciendo con Sansón. Es una historia que está en la Biblia. Y un Sansón, un gran hombre de Dios. Pero también nos deja esta enseñanza. Y también me muestra algo en este pasaje. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir. Tengo hambre de seguir creciendo Dios. Que podamos decirle Señor, tenemos hambre de seguir creciendo este año. No nos congregamos por emoción. Nos congregamos porque tenemos hambre de ser mejores cada día. Señor, quiero cambiar mis hábitos. Hay hábitos que no me ayudan. Si siempre hago lo que siempre he hecho, siempre recibiré lo que siempre recibo. Siempre. El hábito es una práctica habitual. Es un acto, escucha esto, que se adquiere y ahora es automático. Entonces hay hábitos que debemos de romper. Que no son beneficiosos para nuestra vida. Romanos 12.2 dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este... Dígalo sin miedo. ¿De este qué? Mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas... ¿En personas qué? ¿En personas qué? Personas nuevas. Pero Dios tiene algo nuevo, nuevo para mi vida. Pero necesita personas. Personas nuevas. Dígalo que está a tu lado, Dios te va a hacer nuevo. Escribe ahí en el chat, voy a ser una persona nueva. Dice, pero deja que Dios lo haga. Dice, más bien dejen que... Dejen, dejen. Dígalo que está a tu lado, dejen, dejen. Escribe en el chat, yo dejo que Dios me transforme. Deja, deja, dice. Esa es la clave. Dejen. Si tú... Si nosotros no dejamos, Dios no lo hace. Pero mira, tengo todo esto nuevo. Pero para todo esto nuevo, quiero hacer algo nuevo en ti. No, 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 no te dejo. Ok, perfecto. Ahí en el cielo nos mostrará lo nuevo que tenía. Dejen que Dios los transforme. Quiero decirte esto. Dios nos consuela. Dios nos consuela. Dios nos consuela. Dios nos transforma. Dios nos transforma. En personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces quiere decir que hay malos hábitos que nunca permiten que recibamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para nuestra vida. ¿Ya se dio cuenta usted? Hay malos hábitos que no permiten que recibamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si Dios ha dicho que este es un año de nuevas cosas, es porque debemos de cambiar ciertos malos hábitos que no nos permiten ver lo nuevo. Mire, todos tenemos hábitos, sean buenos o malos. Unos adquiridos, otros aprendidos. Los aprendimos de los cuates, pésimos hábitos, otros buenos. Los adquiridos, por ejemplo, por nuestra vieja naturaleza. Identificarlos y renovarlos. Señor, esto es de la carne. Tengo que renovarlos. Y los aprendidos, tener la capacidad de reconocer, desaprender y volver a aprender buenos hábitos. Hay hábitos que los tenemos que desaprender. Los malos hábitos son tierra fértil para los planes de Satanás, no de Dios. Usted sabe, yo he conocido gente tan talentosa. Pasan los años y veo sus talentos desperdiciados. Porque no hay buenos hábitos. Porque ya Dios nos bendice. Dios nos da dones. Dios nos da talentos. Pero los buenos hábitos los ejercemos a través de la formación que permitamos de Dios en nuestro carácter. Entonces, yo he visto gente y yo digo, pero qué talentos desperdiciados. Porque los hábitos siempre son malos. Porque hay desorden, nunca hay obediencia. Hacen lo que quieren. Y todavía lo espiritualizan. Es que Dios me ama. ¿Quién dijo que no? Es que Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios es orden. Pero Dios es disciplina. Es Dios. No. Los malos hábitos son buena tierra para que Satanás nos destruya. Y los planes de él se lleven a cabo. Eso hacen los malos hábitos. Es tiempo de romper con aquellas experiencias difíciles que las convertimos en un hábito de vida. Hay experiencias duras. Y las convertimos en un hábito. Hoy declaro que se rompe en el nombre de Jesús. Todo hábito adquirido por una mala experiencia que marcó tu alma, que marcó tu espíritu. Cuando estuviste en un tiempo de escasez y la escasez se hizo un hábito. Yo he conocido gente que pasó tanta escasez y ahora tiene tanto dinero y le sigue doliendo para un buen plato de comida. Porque la escasez que un día vivieron la convirtieron en un hábito en sus vidas. Entonces salieron de la escasez externa. Su chequera ahora tiene números grandes, pero la escasez interna continúa. Les duele. Así que usted le dice, ve que piden así el plato de comida, así con un lomito pues. O sea, les duele. Les duele. Hoy creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Alimenta tus hábitos con las promesas y sobre todo la palabra de Dios. Para que venga una nueva naturaleza y nos ayude a renovar. Tenemos que ser intencionales. Usted tiene que mañana levantarse intencionalmente. Ay, vamos a ver. No, no, no. Intencional. Usted. Usted lo provoca. Usted lo provoca. Dios hoy es un nuevo día. Las cosas no han sido fáciles, pero vamos para adelante. Intencional. Dios le agrada a la gente intencional. La gente que busca. La gente que cree. La gente que está diciendo, Dios dame nuevas ideas. Dios voy a ser intencional este año. Te voy a provocar a que me bendigas. No solo lo voy a orar. Mi boca se va a alinear con mi corazón y con mis acciones. Este año va a ser diferente. Diablo, este año no me quitas lo nuevo, los planes de Dios. No me lo quitas. Los malos hábitos no merecen misericordia. El desorden no te ha funcionado. Es tiempo de ordenarte. Ya está demostrado. Por más que Dios ponga en tus manos, si hay desorden, hay un mal hábito. Mal hábito. Debemos de amar lo que Dios ama y debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Hasta que no aborrezca más el tener mi ropa apretada. De lo que amo, comerme una galleta. Yo jamás cambio. Yo digo, ahora que me pasó lo de mi oído, me subió un poco de peso, como que me dio cierta ansiedad. Y no puedo entrenar igual que antes. Ya voy, ya voy agarrando ritmo otra vez. Y entonces yo tenía 20 años de mantener el mismo peso. Y de repente yo dije, wow, me quité el pantalón y sigue la marca del pantalón. Ay, Dios, algo está sucediendo. Ah, y noté que estaba perdiendo ciertos hábitos. Tenía la excusa, pues, hay algo físico en mi vida que me molesta mucho. Pero dije, no es excusa. Hay que levantarme y igual ir a hacer ejercicio de hacerlo. Y digo, ¿yo sabe qué hago? Yo nunca le compro una talla de pantalón más grande. Digo, con esa voy a predicar. Y literal, cuando de repente predico dolores de parto, chicas, digo yo, señor, esto está apretado, de veras. Estoy arriesgando la vida a la gente de adelante con un botonazo. O sea, pero ando apretado todo el día y la sufro. Y digo, no, no, no. Metámosle un elástico. No. Pero hay cosas que las tienes que odiar y aborrecer. Aborrezco lo que ha dañado mi vida. No, hombre, misericordia, otro de esto que me daña. No, ni uno más. No. Marcos 1.35 levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban le encontraron y le dijeron todos te buscan. ¿Cuántos le buscaban? Todos. Había presión para Jesús. Mira, tienes que atender a un montón de gente. Yo voy de mañana a buscar a Dios. Jesús les estaba enviando como se levantaba cada mañana a adorar a Dios, a orarle a Dios. Hay hábitos que van a transformar todo tu día. Aunque el día no sea el mejor, a la todo salió mal, pero estuve con mi Dios esta mañana. El Dios que lo puede todo. El Dios que aunque no hayan salido bien las cosas, pero ninguna presión a Jesús le impedía salir muy de mañana. El día dice que todavía estaba oscuro y el lugar era desierto. El lugar no era el mejor. Mira, el lugar no era el mejor, pero el hábito sí era el mejor. Ahí en el desierto orando. Ojalá usted cobre el hábito de venir el miércoles a las cinco de la mañana a orar aquí. Usted ahí me va a contar. Un hábito lo hace. Yo a las cinco llego. ¿Y qué le va a decir Sabanás? Quédate. Quédate. Mi amor, te traigo tu desayuno a la cama el miércoles. Yo voy a adorar a Dios en mi carne. Te vas a ir a orar. Yo solo te estoy invitando, no te estoy obligando. Pero es glorioso. Usted se y hasta mire. Mire, pero el diablo le jala la cola, le hace dos nudos. Pero ¿sabe qué le decía Jesús? Hay un montón de gente esperándote. Nada me presiona, nada cambia mis hábitos. No voy a poder orar porque tengo mucho que hacer. Lo que dejas de último corre el riesgo de no hacerse. Uno de mañana te voy a dar un consejo. No es obligatorio. Ora. Ve delante la presencia de Dios. No una cosa religiosa. Yo Señor te pido por favor que no, no, no. A estar con Dios, a meterte con Dios. No sé cuánto tiempo tengas, pero por favor toma y reordena tus prioridades. Hay hábitos que ordenan nuestras prioridades. Jesús decía voy a buscar al Padre. Todos se buscan. Que me esperen. Porque yo necesito estar con el Padre y no tengo nada que darles. Yo necesito de estar lleno de lo que nadie más puede darme en mi vida. Mira, pero hay un gran negocio. Permíteme, un gran negocio no va a llenar lo que solo Dios va a llenar en mi vida. Primero va Dios en mi vida. Primero va Dios en mi vida. Pero hay problemas. Necesito a Dios y la sabiduría de Dios para ese problema. Tengo hábitos en mi vida que transforman tu día, que transforman tu vida y ya me superpasé del tiempo. Buenos hábitos. Jesús decía como algunos tienen por costumbre no congregarse decía. Yo te bendigo que hoy estás congregado. Bendigo a los que nos están viendo en línea y hoy estás conectado. Porque tal vez pudieran andar en otro lado pero ellos a las 11 donde estén y yo me imagino que están arreglados listos ahí para recibir la palabra de Dios. Como algunos tienen por costumbre no congregarse. O sea, quiere decir un mal hábito de no congregarte te lleva a perder tu relación con Dios. Porque hay algo poderoso en congregarnos, en conectarnos todos juntos, en recibir la palabra, en adorar a Dios. O sea, el mensaje para el infierno. Mira, aquí hay un ejército adorando a Dios. Aquí hay un ejército que sigue creyendo. La pandemia no pudo detenernos. Seguimos adelante, seguimos orando. Si algo le quisieron cambiar a Daniel fueron sus hábitos. Ah, los llama el rey. ¿Quién? Nabu. Nabucodonosor. Dice que llevaron a los más hermosos, a los más estudiados, educados. Ahí va Daniel y dice, el rey los invita a comer. Le dijo a la asistente del rey que le halló gracia delante de él. Dí conmigo, halló gracia porque propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero la versión en inglés dice con el speech del rey. O sea, que el rey lo que aprovechaba en la comida era para casaca, casaca, para cambiar sus hábitos. Eran judíos. Dice, no, 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 yo ya decidí. Yo ya propuse proponga en tu corazón este año. Ahora, ¿por qué? Porque yo te traigo buenas noticias. Dios ya propuso bendecirte. Dios ya propuso bendecirte. Dios ya propuso bendecirte. Pero ellos tenían que proponer. Yo propongo en mi corazón no contaminarme con el speech lo que me va a hablar. porque hasta el nombre les cambiaron. Ahí, cuando los llevaron a Babilonia les cambiaron el nombre. Ya no te vas a llamar Juan, ahora Pedro. Ah, perfecto, ok. Haz lo que quieras que mi identidad sigue firme. Tú llámame como quieras que yo soy hijo del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Ah, lo que le estaba diciendo, tu imperio no se compara con el imperio de mi Dios. Mi Dios es el que creó todo eso. Entonces, no el rey pero los que estaban al lado de él dijeron, ¿cómo hacemos con este? Hagámosle la vida a cuadros. Levantemos una estatua y que tengan que adorarla. Esa es lo único que pueden adorar. Cuando Daniel le llevan el edicto y se entera, abre las ventanas como de costumbre tres veces al día y oraba a Dios. No, no le tuvo miedo al edicto y el que faltara al edicto con los leones. Pero él dijo, yo tengo un hábito de estar con Dios todos los días. No con una religión, no con una tradición, en la presencia de Dios, en un tiempo especial con Dios y abrió sus ventanas igual. ¿Cuál fue el resultado? Al foso de los leones. Quiere decir que no siempre que decidas lo correcto te irá bien. No siempre. Pero el final será glorioso, el final es sorpresa. Cuando decidimos mal, ya sabemos el final te irá mal. Cuando decidimos bien y nos va mal, hay final sorpresa. No, 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 ahí arriba, hay sorpresa en el final. Hay sorpresa, hay sorpresa en el final. Y al final llega el rey que yo sé que le tenía cariño a Daniel y abre sorpresa. De almohada tenía león. ¿Qué huele, rey? ¿Cómo? Estás vivo. ¡Re lindo este león! Es que el león de la tribu de Judá lo estaba cuidando. O sea, la creación se sujeta al... Es que Dios honra a los que le honran. Y quiero dejar esto en tu corazón. ¿Por qué hay hábitos que te llevarán a dormir en paz? Aún se está rodeado de leones. Te llevarán a dormir en paz. Él dijo, mis hábitos no me los cambié. Mis hábitos son buenos. Y yo quiero pedirte por un momento ahí donde estás que puedas ponerte de pie así usted se estira un poquito para la oración final. Y tú que estás en casa ahí ponte de pie como que estuvieras acá presencialmente. Y dile habla con Dios. Esto es tan personal que no puedo hacerlo yo por ti. Para un nuevo comienzo hoy Dios nos está diciendo yo no voy a hacer lo que a ti te toca hacer. Yo no puedo decirte ni abrir tu corazón a la fuerza. Eres tú el que tiene que hablar con Dios. ¿Cómo han estado? ¿Te has acercado con consejeros? ¿Has ejercido dominio propio o se ha apagado el fuego? Pero hoy Dios va a avivar ese fuego del don de Dios avivar el fuego del Espíritu en tu vida que no se apague yo declaro que hoy se aviva el Espíritu Santo en tu vida que hoy es día de decisiones Jesús le dijo a Saqueo es necesario que hoy poseyó en tu casa baja baja deprisa y él bajó deprisa él tenía que tomar la decisión para que algo diferente hay personas aquí que esta es una semana de decisiones decisiones radicales decirle no más a la amargura no más a la frustración no más a lo que te ha mantenido herido no más a una adicción que te está destrozando tu corazón y tu vida no más a relaciones que son que son dañinas no más a lo que está estorbando y tu vida es tiempo de decisiones decisiones no en base a nuestros deseos sino en base a su palabra es tiempo de buenos hábitos es tiempo toma un tiempo para hablar con Dios dile Señor este hábito está destrozando mi vida se volvió un hábito algo que me está destruyendo es un mal hábito como lo reemplazo con un buen hábito con lo contrario con un buen hábito en nuestra vida Espíritu Santo ministra cada vida cada corazón que hoy nos rindamos a ti ves una mañana para rendirnos delante de ti gracias Jesús a tus pies yo me rendiré una y otra vez porque soy te lo entrego con tu amor Dios rodeame seguro estaré en tus alas por siempre a tus pies yo me rendiré una y otra vez lo que soy te lo entrego con tu amor Dios rodeame seguro estaré en tus alas por siempre a tus pies yo me rendiré una y otra vez una y otra vez lo que soy te lo entrego con tu amor Dios rodeame seguro estaré en tus alas por siempre mi corazón naciendo estar mi corazón mi vida en tu poder al rendirme en ti me postraré y el cielo yo podré tocar al rendirme en ti mi corazón naciendo estar mi vida en tu corazón en tu poder nos rendimos nos rendimos a ti Señor que sea un nuevo tiempo una nueva persona Espíritu Santo bienvenido a cada vida a cada corazón que esta palabra la llevemos siempre porque algo nuevo tienes para nosotros y lo nuevo que a nosotros nos toca hacer de una manera diferente gracias Jesús porque lo hiciste diferente decidiste por nosotros decidiste ir a la cruz decidiste ir a la cruz para salvarnos dar tu vida para darnos vida hoy quiero pedirte que abras tu corazón a Jesús que no hay una sola persona dice que el que confesare con su boca será salvo hoy quiero pedirte que te decidas por Jesús que abras tu corazón a Jesús y quiero pedirte que repitas esta oración después de mi Señor Jesús te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador si has hecho esta oración por primera vez o si te estás reconciliando levanta una de tus manos ahí yo quisiera orar por ti Señor gracias por tu misericordia un fuerte aplauso a la gente linda que siempre pasa aquí al frente los que no pasaron los bendecimos también a los que nos están viendo en línea aparece un link en los comentarios para que puedas ingresir y dejarnos tus datos para poder orar por ti si pueden seguir al servidor que está de este lado tenemos un pequeño detalle para ustedes muchísimas gracias y iglesia cuantos creen que estamos listos para un nuevo tiempo cuantos creen que vamos a comenzar lo nuevo por hacer que nosotros nos toca hacer así que los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que seremos sorprendidos por Dios muchas gracias por venir les amamos a todos que Dios les bendiga y les amamos a todos y les amamos a todos y les amamos a todos